La Dirección Seccional de Cali le informa a la ciudadanía sobre la judicialización de una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Esa estructura criminal, identificada como SECON, se logra desarticular gracias a la dirección realizada por un fiscal de la EDA y en articulación con la Policía Judicial, SIGIN. Un total de 11 personas privadas de la libertad, quienes fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, agravado, tráfico de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos. Diez de estos capturados quedaron con medida de aseguramiento intramural y una mujer adulta mayor quedó con medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Según las investigaciones, la organización delictiva SECON delinquía en el barrio El Retiro del Distrito de Agua Blanca. Estos se dedicaban a la venta y comercialización de 2.500 dosis de marihuana y cocaína en la modalidad de menudeo. El trabajo investigativo le permitió a la Policía Nacional y al fiscal de conocimiento acreditarle al juez un total de 106 eventos de estupefacientes que fueron comercializados allí, en el sector donde operaba esta estructura criminal, ubicado en el barrio El Retiro, de la Comuna 15, Distrito 4, de esta ciudad capital del Valle del Cauca. Asimismo, con el impacto de esta estructura criminal, se logra sanear un entorno escolar, dos entornos escolares, un jardín infantil y un establecimiento educativo, y asimismo un parque denominado SECON, del cual deriva su nombre esta estructura criminal. Un total de 20 estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, judicializadas con éxito a lo largo de este año, y 165 personas privadas de la libertad.